¡Hola Mujiwara! Bienvenidos a navegar con nosotros de nuevo. Los sombreros de paja se encuentran en una gran aventura en busca de un gran tesoro. Sin embargo, este objetivo que tienen puede no concretarse de la forma en que desean, corriendo el riesgo de que uno de los miembros de esta tripulación pierda la vida en algún momento. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la hipótesis de que algún miembro de los sombreros de paja llegue a perder la vida en esta saga final de One Piece y qué consecuencias esta pérdida podría ocasionar dentro de la historia. Antes de iar al vídeo, no olvides darle like a este vídeo. Esto nos ayuda a seguir brindando contenido de calidad a todos los fanáticos de One Piece. Y recuerda Mujiwara, el viaje es largo, pero juntos llegaremos allí. Chicos, la emocionante jornada final de los sombreros de paja en busca de la anhelada posición de rey de los piratas prometía ser una saga llena no sólo de desafíos, sino de giros emocionantes y sacrificios impactantes. A medida que exploraban cada isla y enfrentaban batallas titánicas, cada paso acercaba a la tripulación al tan deseado título. Sin embargo, también ponía a prueba su fuerza, lealtad y determinación. A medida que se acercaban al grandioso tesoro conocido como One Piece, el inevitable enfrentamiento con formidables adversarios como otros yonkous y la marina se volvía inminente. Esto supondría un gran desafío para los sombreros de paja, obligándolos a superar sus propios límites. Incluso antiguas alianzas podrían ser puestas a prueba, aumentando la complejidad de la trama. En el clímax de la jornada, el enfrentamiento final se desarrollaría en medio de escenarios imprevisibles y peligrosos, donde la vida de cada miembro de la tripulación estaría constantemente a merced de las fuerzas caóticas de los mares y la intensidad de las batallas. En esta batalla épica final, existe una gran posibilidad de que algún miembro de los sombreros de paja llegue a perder la vida, volviéndose aún más imprevisible y sorprendente si algo así realmente sucede. La posibilidad de que un miembro de los sombreros de paja, enfrente un destino trágico en un acto heroico de protección a la tripulación, se convertiría en un punto crucial, desencadenando un impacto significativo en la dinámica del grupo. Este momento dramático podría servir como un catalizador para el crecimiento de los demás miembros, estimulando una evolución profunda en sus habilidades y estrategias de combate. El sacrificio heroico, impulsado por el ardiente deseo de proteger a los compañeros, resonaría como un recordatorio constante de la gran determinación de ese miembro que podría perder la vida. La atmósfera durante esta batalla final sería intensa y emocionante, forjando lazos más profundos entre los miembros restantes. La elección difícil entre perseverar, a pesar de la pérdida, o sucumbir al desespero, destacaría la fuerza interior de la tripulación. La épica conclusión de esta jornada no sólo consagraría a los sombreros de paja como leyendas de los mares, sino que también resaltaría los costos y sacrificios inherentes a la búsqueda de ideales más elevados. Sin embargo, la pérdida de un miembro de los sombreros de paja no sería sólo un golpe emocional para la tripulación, sino que también desencadenaría una serie de consecuencias que resonarían en todo el mundo de One Piece. La noticia de la muerte de uno de los piratas más poderosos y carismáticos comenzaría a difundirse, resonando en los cuatro rincones de los mares. La reacción de los enemigos de los sombreros de paja sería diversa. Algunos podrían ver la muerte como una debilidad momentánea, mientras que otros reconocerían el sacrificio como un acto de valentía, que haría a los sombreros de paja aún más formidables. Los Yonkous, siempre atentos a los acontecimientos en el nuevo mundo, podrían ver en esta pérdida una señal de inestabilidad en la jerarquía de los piratas, lo que podría desencadenar una competencia intensa entre ellos para reclamar el título de rey de los piratas. La marina, por su parte, podría ver la muerte de un miembro de los sombreros de paja como una oportunidad para finalmente eliminar esta amenaza persistente. Podría desatarse una implacable cacería, llevando a la tripulación a enfrentar no solo enemigos externos, sino también la presión constante de las fuerzas del orden. Mientras los sombreros de paja lamentaran la pérdida de su compañero, tendrían que lidiar con la difícil elección de seguir adelante. La memoria del miembro fallecido serviría como un faro de inspiración, impulsando a la tripulación a honrar su legado y continuar la búsqueda del One Piece. La historia se desarrollaría con un tono más oscuro, pero también más profundo. Los lazos entre los miembros restantes de los sombreros de paja se fortalecerían a medida que enfrentaran los desafíos que surgirían como consecuencia de la pérdida. Se desarrollarían nuevas estrategias y la tripulación, ahora más unida que nunca, avanzaría hacia el enfrentamiento final, decidida a superar cualquier obstáculo en nombre del miembro que habían perdido. Así, la saga final de One Piece se transformaría no solo en la búsqueda de un tesoro legendario, sino en un viaje de autodescubrimiento, sacrificio y perseverancia, marcando el fin de una era y el inicio de un nuevo capítulo en el mundo de los piratas. En este épico desarrollo, cada miembro de los sombreros de paja desempeñaría un papel crucial en la batalla final, donde la unión de sus habilidades y determinación se pondría a prueba al máximo. El destino de la tripulación se desenvolvería en un escenario épico de sacrificios, superaciones y la consagración de su lugar como leyendas inolvidables de los mares. La noticia de la muerte de un miembro de los sombreros de paja resonaría por todos los mares, alcanzando todas las islas y tierras conocidas. El mundo de One Piece, siempre atento a las hazañas de los piratas más famosos, sería testigo de la pérdida de un ícono, generando un gran cambio a nivel mundial. La pérdida de un miembro de los sombreros de paja podría convertirse en una leyenda, una historia que inspiraría no solo a aquellos que admiraban a la tripulación, sino también a aquellos que dudaban de su capacidad. Los periódicos y revistas del mundo de los piratas publicarían titulares, y se propagarían por todo el mundo en un intento de llegar al mayor número posible de personas, transmitiendo la trágica noticia y especulando sobre el impacto que tendría en la carrera por el tesoro One Piece. Los revolucionarios, conocidos por su búsqueda de justicia y libertad, podrían ver en la muerte del miembro de los sombreros de paja, un motivador aún mayor para luchar contra la opresión de la Sekai Seifu, antes de que todos los poderes capaces de enfrentar a aquellos en la cima sean destruidos. Este evento podría servir como un catalizador para nuevas alianzas y movimientos revolucionarios, ampliando aún más el alcance de las acciones de los sombreros de paja. Mientras tanto, la tripulación restante de los sombreros de paja se vería obligada a adaptarse a la nueva dinámica. La ausencia del miembro perdido dejaría un vacío irreparable, poniendo a prueba la fortaleza emocional de cada integrante. Luffy, el valiente capitán, se encontraría ante un desafío aún mayor, liderar a su tripulación a través del dolor y la adversidad. Nuevos antagonistas, motivados por la pérdida de los sombreros de paja, podrían surgir con ansias de aprovechar la situación. Las alianzas se pondrían a prueba, las lealtades serían cuestionadas, y la búsqueda del One Piece se convertiría no sólo en un viaje físico, sino en una batalla de ideales y convicciones. El mundo de los piratas, a su vez, entraría en un estado de agitación. Otras tripulaciones ambiciosas se sentirían alentadas a seguir los pasos de los sombreros de paja, apuntando a la posición de rey de los piratas. La competencia se volvería aún más intensa, con cada grupo buscando superar el legado dejado por los legendarios sombreros de paja. La pérdida de este miembro de los sombreros de paja, lejos de ser sólo una tragedia, se convertiría en un hito en la historia de los piratas, dando forma al curso de los eventos futuros. Los mares, ya llenos de misterios y peligros, presenciarían el surgimiento de nuevos héroes y villanos, mientras la búsqueda del One Piece continuaría, impulsada por la memoria de aquel cuyo sacrificio redefinió el significado de ser un sombrero de paja. La muerte del miembro de los sombreros de paja también resonaría en los corazones de aquellos que, de alguna manera, cruzaron el camino de la tripulación. Antiguos aliados, como los habitantes de islas que fueron ayudados por los sombreros de paja, sentirían el impacto de la noticia. Además, la marina, al darse cuenta de la vulnerabilidad momentánea de los sombreros de paja, podría intensificar sus esfuerzos para capturar a la tripulación. Almirantes renombrados verían en esta situación una oportunidad única para eliminar una de las mayores amenazas a los valores establecidos por el orden mundial. La caza de los sombreros de paja se volvería aún más despiadada, con la Sekai Seifu viendo la oportunidad de afirmar su autoridad a través de sus caballeros sagrados y de las máquinas creadas por Vegapunk. Los antiguos Shichibukai, que a menudo oscilaban entre ser enemigos o aliados de los sombreros de paja, podrían tener un gran impacto en estos cambios inesperados de la historia. La muerte de un miembro de los sombreros de paja podría llevar a algunos Shichibukai a reconsiderar sus alianzas, cuestionando si deberían permanecer neutrales o tomar partido en medio del caos inminente. La tripulación restante de los sombreros de paja, a pesar del dolor, se vería obligada a continuar su jornada. El deseo de honrar el legado del miembro fallecido impulsaría a cada uno de ellos a alcanzar nuevos niveles de poder y determinación. El propio Luffy, devastado por la pérdida de un amigo, se convertiría en un líder aún más resistente, motivando a su tripulación a alcanzar el One Piece no sólo como un objetivo personal, sino como un homenaje a aquellos que dieron sus vidas por el sueño. Mientras la saga final se desarrolla, el mundo de One Piece presenciaría un gran cambio. La pérdida de un miembro de los sombreros de paja no sólo daría forma al curso de la historia de los piratas, sino que también provocaría reflexiones sobre los sacrificios necesarios para alcanzar los ideales más elevados. En este nuevo capítulo, los sombreros de paja no sólo enfrentarían los peligros de los mares, sino que también superarían los desafíos emocionales que surgen al embarcarse en una búsqueda de un tesoro del cual ni siquiera conocen el gran potencial que reside en él. Y eso es todo, Mugiwara. Espero que hayas disfrutado el vídeo tanto como nosotros disfrutamos haciéndolo. Si deseas seguir acompañando nuestras aventuras, no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir notificaciones. Deja tus comentarios sobre lo que te gustaría ver en el próximo vídeo y hasta entonces, ¡que la suerte esté siempre de tu lado! ¡Hasta la próxima!